En los casos en los que las mujeres no cuentan con el recurso para la reparación integral del daño, es donde puede dejar fuera la ley de amnistía a algunas mujeres que se encuentran en la cárcel por haber asesinado a su agresor, opinó la titular de la Secretaría de Igualdad entre las Mujeres y el Hombre, Fela Pelayo. También comentó que independientemente de la ley de amnistía, la Secretaría trabaja en un conjunto con el Poder Judicial en la revisión de 80 expedientes de mujeres que han sido juzgadas tanto con el nuevo sistema como en el anterior. Creemos que el trabajo directo que hacemos con las mujeres que están privadas de su libertad tendrá beneficios independientes de la ley que se aprueba. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez